¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y deja que me sienta aún tan solucida Dame, dame, dame el sol, dame la duda Y deja que tu corazón me haga solucionar De tanto como quiero delimbre siendo El día se me hace largo sin alta caída Y ya no sé cuándo es día o noche oscura Puedes ser culpable de mi locura Dame, dame, dame amor Dame tu luna y deja que me sienta un tan solo luna Dame, dame, dame el sol Dame la luna y deja que tu corazón me haga lluna Dame, dame, dame amor Dame tu luna y deja que mi corazón me haga lluna Dame, dame, dame el sol Dame la luna y deja que tu corazón me haga lluna Dame, 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 dame amor Dame, 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 dame amor Muchísimas gracias Gracias